y bueno señores y señores bienvenidos al tercer vídeo relacionado con ventas en mercado libre muchísimas gracias por quedarse aquí con nosotros y bueno para que usted lo tome en cuenta estamos en marzo del 2020 pleno coronavirus y demás por si usted llega a ver este vídeo años más tarde y ya cambiaron algunas cosas no empieza a succionar aquí abajo ok porque sé que le encanta succionar fierro y bueno ya hablamos de los fraudes ya hablamos de cómo fueron las ventas antes de cómo son los envíos hoy en día pero falta un tema que no hemos tocado qué es lo que pasa con mercado envíos full qué es lo que pasa con mercado envíos a quién hay que reclamarle si no llega cuáles son las deficiencias que hay en esto vámonos por partes mercado envíos full que es lo que es más rápido pero también es un poquito más delicado mercado envíos full como les mencionaba es un sistema de logística en el cual al menos ahorita hay dos bodegas encabronadísimas en el estado de méxico donde uno va a dejar sus productos de ahí mercado libre los despacha qué es lo que pasa antes no había contacto con el vendedor porque porque toda la logística la hacía mercado libre pero como usualmente sucede la gente compra sin preguntar y pregunta ya que compró entonces había muchas quejas porque no se podían contactar con el comprador hoy en día ya nos echaron a los compradores en este caso la gente mercado libre pero nosotros no podemos resolver mucho porque porque el envío ya no depende de nosotros nosotros le entregamos nuestro producto a mercado libre y mercado libre lo envía muchas veces el rastreo no es claro porque el envío lo hacen ellos directamente entonces si usted compró por mercado envíos full tranquilícese o le llega o se lo reponen por eso no se preocupe a veces se tarda más de lo que debería si cuando hay fallas en paquetería o cuando hay fallas en despacho como vendedor les puedo decir dos cosas de mercado de mercado envíos full primera cosa que les puedo decir es si llega a haber pérdidas dentro de envíos full si llega a haber pérdidas pero a usted se lo van a pagar se van a tardar en pagárselo si se van a tardar en pagárselo pero si en el inventario ellos lo pierden ellos lo pagan ok se lo van a pagar al costo que está publicado en el momento en el que detectaron la pérdida que me pasó hace poco hace poco en un con un filtro de una l200 estaba la publicación arriba si no hay inventario la publicación no está arriba obviamente había inventario se hace la venta el cliente paga sale que está por enviarse y de repente mercado libre cancela la venta cancela la venta porque no había inventario pues como diablos no va a haber inventario si se depositó tal día y estaba la publicación arriba es una falla de mercado libre no sé si se robaron el artículo si lo perdieron o qué pasó pero obviamente ellos lo van a pagar el problema es que se van a tardar en pagarlo se tardan de uno a dos meses en pagarlo pero ellos se hacen responsables el tema del envío como yo les decía ni se queje con el vendedor porque el vendedor no tiene el control de el envío lo mismo pasa con el mercado envíos convencional una vez que nosotros como vendedores le damos el producto a la paquetería la paquetería lo escanea y todo lo demás ya depende de paquetería nosotros no tenemos control alguno de hecho antes cuando nosotros éramos los clientes de la paquetería porque nosotros como vendedores comprábamos las guías uno podía reclamar podía hablarle a su agente decirle oye tirame esquina con tal o tal envío hoy en día no lo podemos hacer porque nosotros ya no somos los clientes el cliente quien compra las guías es mercado libre entonces con quien habría que verlo es directamente o con paquetería o con mercado libre el vendedor ya no lo puede asesorar si el envío se perdió si el envío llegó dañado si no dan con el envío con la dirección de entrega porque ya no depende de nosotros ahora bien qué pasa si usted lo pide ocurre y no va por él si la paquetería por x o y no encuentra su dirección se lo devuelven al vendedor y a usted le devuelven el dinero de forma automática ahora bien el tema de las devoluciones he tenido muchas personas que por x o y o devuelven el artículo o no los encontró paquetería y me escriben reclamándome es que güey no me has devuelto mi dinero nosotros ya no cobramos de ustedes nosotros cobramos de mercado libre a que es a lo que voy si tú le pagaste a mercado libre reclámale a mercado libre nosotros no nos encargamos de la devolución ok todo eso y es automático e incluso aunque nosotros no querramos devolver el dinero entre comillas si mercado libre determina que se deshace la operación la operación se deshace y mercado libre es quien le devuelve a usted su dinero para que usted no le esté reclamando al vendedor que no le echó la devolución el dinero a menos que usted se lo haya pagado directamente a la cuenta del vendedor que eso ya no pasa todo lo cobra mercado pago si acaso en algunos en algunas circunstancias cuando el envío no sale por mercado envíos por dimensiones porque es flamable por lo que sea a veces el comprador puede pagarle el envío directamente a la cuenta del vendedor pero el producto se lo pagas a mercado libre si no no te dan los datos así que no le esté reclamando al vendedor cuando el pago se lo hizo a mercado libre ok para que no se me confunda para que no se me empiece a estresar si el artículo le llegó y no es lo que usted esperaba lo puede devolver yo le sugiero que no meta reclamo yo le sugiero que reciba que diga que es lo que recibió pero que no le sirve a menos que haya llegado quebrado al menos que haya llegado alguna otra circunstancia ahí sí le recomiendo que lo reclame como que llegó dañado pero si el artículo no es lo que usted esperaba o usted no leyó no mete un reclamo al vendedor lo digo no porque no nos gusten los reclamos le digo porque para usted va a ser más fácil devolver el artículo diga es lo que pedí no me sirve y de esta forma va a ser más fácil para usted la devolución y no debería tener costo no todos los artículos tienen esta opción usted vea antes de comprar en la parte superior derecha si hay o no hay devolución que actualmente es de 30 días usted puede pedir devolución a los 29 días y se la van a aceptar ok e incluso ha llegado a pasar hay gente que me va a decir bueno yo pedí la devolución pero no lo alcancé a enviar puedo reclamar después si metiste el la solicitud de devolución y por algo no hiciste el envío pero ya se había generado la guía puedes volver a escribir y días después te pueden volver a generar otra guía en algunos casos se los digo porque ya me ha pasado como vendedor que el tipo reclama no envía se tarda en enviar se vence la guía vuelve a escribir y le vuelven a generar la guía obviamente eso para nosotros como vendedores es una patada en los huevos porque mientras el dinero lo detiene mercado libre y lo jinetean ellos entonces también si usted no lo va a devolver luego luego pues no lo haga por chingar no sea malito si lo va a devolver devuélvalo rápido para que cuanto antes se lo hagan llegar al vendedor o no le tengan el dinero al vendedor o bien le devuelvan el producto al vendedor así que bueno señores pues ahí está básicamente esto es lo que yo les podría comentar a grosso modo de lo que hay hoy en día en mercado libre si usted tiene alguna duda algún comentario o quiere que hablemos de alguna otra circunstancia déjenos sus comentarios en la parte de abajo si los puedo asesorar con otro vídeo con gusto lo voy a hacer y también cuéntenos sus experiencias como vendedor lo han estafado como comprador lo han estafado hace cuánto lo estafaron cuéntenos cómo le va y cómo hace ahí sus compras en línea lo único que yo le puedo decir es que cuando alguien lo quiere robar no importa que le llame no importa que lo busque no importa que le diga lo va a robar su servidor compra de china compra de japón compra eeuu y les puedo decir que una sola vez no he hablado con él con el proveedor hay que saber comprar hay que usar métodos de pago seguros métodos donde te devuelvan tu lana si es que te robaron y de esta forma no estar sufriendo que si llega que si no llega pues si no llega que te lo reponga el método el sistema de pagos y si llega mal pues ve como como lo puede reclamar pero antes si usted es comprador lea todo lea todo el anuncio no no se confíe y si algo no está claro pregunte si algo ya lo viene el anuncio no esté chingando con lo mismo porque si alguien lo quiere robar lo va a robar así le pregunte 20 veces así que bueno señores pues ahí está espero que les haya gustado muchísimas gracias y recuerde que se puede se puede sumar a nuestro canal recuerde que tenemos membresía los que tienen membresía seguido tienen buenas ofertas les pongo ahí algunos chayotes en mercado libre que son los chayotes son obsequios que usted compra nada más pagando el envío y le llegan hasta la comodidad de su casa obviamente esto es únicamente para compradores y gente que vive en méxico si usted tenemos muchos seguidores de eeuu esos no pueden participar en los chayotes porque los envíos son nacionales pero toda la información que tenemos en la sección de las membresías la puede recibir sin necesidad de que usted sea de méxico si nos ve su américa también muchísimas gracias y bueno señores recuerde que nos escuchamos en radio dios todos los días fórmula automotriz 104.1 dfm 1500 de am sábados de 12 a 1 domingos de 2 a 3 y entre semana de 9 a 10 de las de la noche muchísimas gracias muy buenos días tardes noches ahí se ve bueno amigas y amigos este vídeo llegó a su fin muchísimas gracias por haberse quedado hasta esta parte les recuerdo que se suscriba por favor tenemos también la opción de membresías en la cual tenemos información exclusiva y además de vez en cuando les doy por ahí algunos algunos obsequios para los que nos ven desde la república mexicana gracias a toda la gente que nos ve en latinoamérica en españa y en los estados unidos y bueno no se hable más nos vemos en el siguiente vídeo